Hola, soy Inés Ponzo Gómez, Urú Paiti. Soy parte de este barco de visionarios navegando en las ganas de volver a ver claro. Y estoy muy emocionada porque hoy me pasó algo muy bonito que fue poder enfocar. Me propuse trabajar, cambié la dinámica en la que estaba trabajando conmigo y por alguna razón... Jeje. Cuando estaba acá con mi cuerda de broc, acá la tengo, ¿sí? Entonces, en determinado momento, cuando pude enfocar la primera pelotita, siempre la veía borrosa, la empecé a ver clara. Y cuando la empecé a ver clara, uff, me empezaron a venir estas ganas de llorar. Entonces dije, Inés, suéltalo, suéltalo. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Bueno, el asunto es que lloré, 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 lloré. Me calmé, hice mi trabajo con mis emociones, las dejé salir. Entonces levanto la mirada y la pongo en un calendario que me encanta, que tiene una foto que amo. Y dije, ¡guau! Puedo ver mejor los números. Pero al ratito se desaparecieron. Entonces me quedé haciendo, volvía, se me fue la emoción, volví a hacer el ejercicio otra vez. Llorar, 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 llorar. Y entonces empecé a notar que cuando enfocaba cerca, lloraba y me estresaba. Y cuando enfocaba lejos, era como que, uff, qué alivio. Igual, de lejos tampoco se veía muy claro, pero era menos estresante que enfocar de cerca. Y cuando enfocaba más lejos, era menos estresante. Y cuando enfocaba lejos, era realmente, ¡guau! Nunca había notado eso. Pero entonces lo bonito es que después de estar trabajando con esto durante unos 15 minutos, cuando miré el calendario, podía ver los números con mucho más claridad. Ahora han pasado algo así como unos 15 minutos desde que terminé de hacer este proceso. Y dije, bueno, a ver qué tal. Y se sigue viendo más claro todavía. Inclusive se ve diferente cuando veo uno y otro. De hecho, bueno, evoqué algunas memorias que estaban ahí. Y por primera vez decidí hacerles este testimonio porque de verdad siento que algo cambió a otro nivel hoy. Si bien siento que estoy rompiendo una barrera que un miedo que había quedado guardado había dejado ahí y hoy la estoy rompiendo. Así que les quiero inspirar. Les quiero inspirar a que tomen esta cuarentena para liberar sus ojos. Yo estoy en eso y, bueno, voy por más. Les quiero. Les dejo un abrazo en colores y espero que mi testimonio los motive.